A la callecita, a la entrada principal a la callecita del Ranchito de las Salidas. Vamos a dar una paseada por toda la calle. Aquí está la escuela secundaria, y vamos hacia adelante. Aquí es donde llegamos, en esta casa. Acá se está en reparación. En capillita. Acá la secundaria. Los portones de las Casas Viejas. Centro de salud. Acá la tiendita. Para la auxilio ni que nada. Las pardonas de adobe, menos más. Unido. Unido. Vamos a hacer todas las palas para el campo Allá adentro Allá llegué A ver si venden cerveza la lata para venir A ver si venden cerveza la lata para venir Acá está el signo de Corona, vamos siguiendo cerveza Tiene un terreno en venta Se vende terreno 85 mil pesos En la bajada gracias a los 10 x 30 metros cuadrados Quiero venir a comprar uno Allá está a parecer el arroyo Continuamos para acá Esa es una cenaduría Las noches Continuamos para acá Está haciendo calorcito bien saludo Esta noche va a estar a 30 y tantos, 31, 32 grados Y en la noche si va a bajar la temperatura Según pronóstico Aquí está la casa de Don Rafa Muñoz Ahorita vamos a pasar por ahí Aquí está el vía del Popeye Ahora todos vamos a venir echar una cascarita A ver si vamos a Oliva Olivia O a Brutus Vamos a ir para atrás a las alboreas Aquí vamos a ir rumbo a la primaria Juan Sarabia Juan Sarabia Ahora regresamos porque ya me cansé Vamos a ir a la limpie Vamos a ir a la limpie Ok Vamos a ir, vamos a ir Por allá arriba se mira Las casonas Vamos acá por el monte Parece que es propiedad privada Nada más que el bolón No sé, sean esquipte o esache, no sé Ahí está el campo del barbecho Vamos a irnos, a irnos por el otro lado Vamos a irnos, a irnos por el otro lado No sé, si, 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 si No sé Vamos a irnos, a irnos por el otro lado No sé, si, 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 si Si, 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 si Se agirnos por el otro lado No sé. No sé, si, si, si No sé. Piense que hay una junta Piense que hay una junta Está fuerte el sonido, está bravo Aquí vamos a bajar A ver nos salimos Parece lo que fue el arroyo, el río A ver nos salimos esta medio raro por el cuerpo este lado está más bajo y acá está más alto y el lado viene hasta lo más alto porque me queda un cuadrúpedo 4x4 aquí está otro 4x4 pura sangre necesita una borrega la suelta a ver si no me tumba a ver si no está no 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 acá al parecer unos corrales estamos pegados al arroyo a donde llegamos a donde llegamos a ver los pájaros a los arbolones a donde corría el río bueno seguimos a ver a donde llegamos a ver a donde llegamos se pasan corrales no 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 ni Esta es la entrada a su terreno, sorrales, vamos a salir a la calle principal, vamos a montar una piedra y el arroyo, para que ven que si tiene agua. Vamos a montar una piedra, vamos a montar una piedra, vamos a montar una piedra y vamos a montar una piedra, el arroyo, para que veas que si tiene agua, a ver si nos despertamos al monstruo de la Laguna Verde. Continuamos, por ahí la entrada principal, esta es la carretera, abajo de la carretera hay un puente, allá está un lienzo, no sé. Cuanto árbol. Y ahí basurita también, como atrás se ve que va creciendo, o rancho o pueblo. Aquí estamos abajo del puente, grafiti también existe, qué lástima. Por ser tan suave, y se vea esto. Aquí estamos haciendo una fogata a gusto. Y aquí nos vamos a traer el monito al gato. Un parque, recreativo, suave. Y aquí nos vamos a traer el monito al gato. A ver si al otro no nos saca unas ranas. Para comérnoslas. Y sigue para allá el bosque, sigue para allá. No sé, me imagino que para allá vas la presa. Y aquí están las canchas, los juegos. Ahorita vamos a traer el monito a que juegue. Ahí van los registros del drenaje. Pues al arroyo. Qué mal. Aquí están los baños. Una resbaladilla. Una resbaladilla. Y sigue el monte para allá. Ahí está la iglesia. Ahorita vamos para allá. No me va a asistir. Así nos vemos. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está ahí. Ahí está. Aquí está aquí. Aquí está aquí. Qué rico airecito Esto es otro rollo, me imagino cuando yo baja bastante agua hacia el río Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Y ahí sigue el camino para allá, no sé para dónde continúa Pero ahí está el colgadón, porque sí, mira, lejos Aquí está la iglesia Está la pegada principal Muy suave, muy bonito Y aquí está Casona, no sé Vamos a ver la casa del padre Y allá se ve esta casa hasta el final Bueno, voy a cortar Ahora sigo grabando Para primer impacto Para Manuel Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!